quiero agradecer por estar teniendo un poquito mas nuestro amigo Jonathan Zoban la verdad queremos saludar a cada uno de ustedes que esta presente esta clase de favorita compartiendo con la compañera de los amigos a los compañeros que se nos acompañan en el formato de los amigos a los amigos ya dicho vamos a ver que baile con el señorismo con señorismo y caballero con travesa el señorismo y caballero con su amigo vamos Pilyche pases travesa pases travesa ¡Gracias! 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 hacia la pista, que hace para todos ustedes, la prenda que no es pasista, ya sale, bailar, disfrutar, con el cubre y el o, vamos a ver, que se ponga candela, cuando dice, vamos a ir con el sabor, que yo dice, o de medio, de cadera, de cadera, de cadera, de cadera, de cadera, dice, o de cadera, 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 de cad A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!